¿Listo? Nos encontramos con Jorge Valdés, mejor conocido como el Yuka en el ámbito futbolero. Yuka, por fin, después de cuatro intentos, el equipo de Real Congregación se lleva el campeonato. Sí, 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 ya nos tocaba, ya tenemos 14 años sin levantar la copa, 14 años. Bueno, después de 14 años, yo no sabía la estadística, después de 14 años, el Yuka dice que por fin el equipo de Real Congregación levanta el trofé. Bueno, pero eran tres consecutivos que habían perdido. Yuka, ¿cómo viste el partido? Muy bueno, muy cerrado, a un gol, a un gol, muy bueno. No, 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 un error estábamos todos. ¿Qué le dices a todo este grandísimo, cantidades exorbitantes de gente que vino al partido el día de hoy? Ah, que muchas gracias por apoyarnos, ¿verdad? ¿Y a tus jugadores qué les dices? No, no, muy agradecido con ellos porque ya eran cuatro, mucha inversión. Exactamente, mucha inversión. Bueno, él es Jorge Valdés, el Yuka, ahí lo están bañando. Ese es Jorge Valdés, el Yuka, y con esto damos por terminado el partido. Nos vemos en la próxima.